Se sube el sentimiento y cerramos la puerta Y llegamos primero Willy No te bendiga, no te bendiga No te bendiga Puta, ¿está de aquel lado, güey? ¿Estamos allá, no? No, ¿está de aquel lado? Willy Willy Willy, Willy, Willy ¡Van a pagar, ¿dónde está? ¡Willy, arriba, Héctor! ¡Esto es la voz! ¡Venemos Willy, venemos! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Willy, Willy! ¡Desde Veracruz, Willy! ¡Willy, Willy! ¡Desde Veracruz, Willy! ¡Willy, Veracruz, coño! ¡Desde La Huaca, Willy, Willy! ¡Willy, Willy, Willy! ¡Willy, Willy, Willy, Willy! ¡Willy, amigo! ¡Eres de Veracruz, amigo! ¡Aguanta, amigo! ¡Desde Veracruz, Willy! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, hermano! ¡Willy, va, hermano! ¡Eres un genio, Willy! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, maestro! ¡No cantaste la de Carmelina, Willy! ¡La de miel! ¡No! ¿Es un genio! ¡Blenina! ¡Es un genio! ¡Mi casa, ahí! ¡ tiver más... ¡Aguanta, no vamos a salir! ¡M效ion! ¡Van,recht! ¡No nos acerrán! ¡Man, no ogni pero... ¡No! ¡Jean! ¡S여, mes!